Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación por su presencia, estamos senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y don Rosalito Bravo Mene, que es el responsable del tema de anticorrupción en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Queremos compartirles que hoy en el Día Mundial Anticorrupción, hace unos minutos, con el presidente del partido, don Ricardo Danaya, un grupo de diputados, un grupo de senadores y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, acabamos de instalar el sistema anticorrupción en el Partido Acción Nacional, para dos líneas principales. Uno, la atención de la parte legislativa, que ahora comentaré brevemente, y segundo, el poder tener una perspectiva de vitrina, tanto interna como externa, con el tema anticorrupción, para trabajar puntos de acuerdo, denuncias y todo lo que sea necesario. Derivado de la reforma constitucional, para fines de mayo del año 21, se van a tener que tener cinco leyes secundarias, de las cuales nosotros ya hemos cumplido con cuatro de ellas. Uno, la reforma a la ley orgánica de la elección pública federal, que presentó la senadora Laura Rojas, aquí presente. Otra, la ley que queda del sistema nacional anticorrupción, donde ella misma ha venido trabajando con apoyo de Ernesto Ruf. Una tercera, que es la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o la Ley de Condato a la Corrupción, que ha trabajado Dona Marcela Torres y el propio senador Dona Ernesto Ruf. Una cuarta, que es la expedición de la ley que crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la abogación de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Piscada Administrativa, que ha presentado la senadora Pilar Ortega. Y una quinta, en la que estamos trabajando todavía, y que es la reforma a la expedición de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, donde los senadores Burkes y la senadora Ortega han venido trabajando. Queremos compartirles varios aspectos. Primero, que a partir de hoy, en el día mundial anticorrupción, queremos ser congruentes y se ha instalado el sistema por parte del partido. Tiene participación de vigiladores, del Comité Ejecutivo Nacional, y habrá también participación de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y los congresos locales. Segundo, que a partir del mes de enero, vamos a estar trabajando mediante foros, en el que vamos a estar colaborando con la sociedad civil organizada, con los especialistas, con los organismos internacionales, para poder ir afinando nuestras propuestas. Porque el tema más importante para Acción Nacional, en el periodo del primero de febrero al 30 de abril, va a ser el tema anticorrupción. Vamos a estar colaborando, vamos a trabajar también con los demás grupos parlamentarios, y vamos a estar, en esta perspectiva del primero de febrero al 30 de abril, trabajando, y quiero agradecerles a ustedes su presencia, y pregunto si de nuestros compañeros alguien quiere complementar esta información de carácter preliminar. Nos acompaña don Felipe Bravo, quien es el comisionado para el tema anticorrupción por parte del Comité Ejecutivo Nacional, y que también va a estar en este esfuerzo. Yo simplemente nada más añadir, nada más añadir a lo que ya dijo muy bien el senador Romero Hicks, que parte de este equipo también serán organizaciones de la sociedad civil con quienes estaremos trabajando de la mano para la elaboración de todas y cada una de las leyes que involucra este sistema nacional anticorrupción. Entonces, vamos a estar en una consulta pública, permanente, para ir todo el camino de la mano con las organizaciones. Era lo que yo quería añadir. Agregar que dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Senado, hay un grupo de anticorrupción que se ha enriquecido hoy con la presencia de diputados, y vamos a seguir haciendo investigaciones en casos específicos, cuando es el de OHL y otros, donde pasaportes, en fin, hay una serie de temas que complementarán, por un lado, la acción legislativa, pero por otro lado, la acción anticorrupción. ¿Ya? ¿Hasamos a las preguntas? Hay preguntas. Teniente a Víctor Mayor de Capital México que le hace una pregunta. Don Juan Carlos, va a estar en la respuesta. ¿No, no, 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 no. Señor Carlos, sobre todo, a los de la señora Guardadela, hay una situación con un de la señora Guardadela, que es el de la señora Guardadela. Ese es un punto en el cual, pues, este, un de la sociedad para poder creer en ese proyecto que trae la anticorrupción, conocer la postura que tiene el comentario objetivo y parte de los denogados de este partido, con respecto a todo lo que el SAC y otras situaciones que han tenido en el señor Guardadela, y hacerse punto, que dice. Sí, como he sido obsesionado por parte del presidente del partido, Ricardo Lula, ante los hechos que se han dado a conocer y que los medios han ventilado sobre el caso del gobernador Padres de Salida, la opinión que tiene luz es que culminen las investigaciones y se desvienen responsabilidades. La Comisión Anticorrupción del partido, por su parte, le llamará a platicar para que a su vez, ante la Comisión, diga lo que tiene que decir. Nosotros no estamos perjuzgando, no estamos acusando de antemano, no solapando igualmente de antemano. De manera es que escucharemos lo que tiene que decir y a partir de lo que escuchemos y de que se conozca la conclusión de las investigaciones de la autoridad, el partido con la institución actuará en consecuencia. Esa es la conducta que en este momento estamos observando, de acuerdo, pues al principio básico de que se presunta la inocencia, pero que estamos atentos y preocupados por lo que públicamente se ha estado diciendo. Sin establecer ninguna responsabilidad del gobierno, no prejuzgar. Bueno, ahora sí, Víctor Mañéz, el capitán de la República, no prejuzgar. Buenas tardes, madres. Sobre el caso de Fabrés, ustedes no ven una cacería de brujas de parte del gobierno PRI, San Luis, que tengo nieto. Y en otro tema, si pudieran fijar su posición con respecto a esta orden de pensión que se negó en contra de Arturo Escobar Vega por la presunta Comisión de Delitos Electorales. Bueno, si quieren yo respondo a las segundas, tengo una opinión personal, pero me parece lamentable realmente que México, en el día que se conmemora la lucha contra la corrupción, vemos la nota a nivel internacional, hay que recalcar que estamos en el último lugar de países miembros de la OCDE en el tema transparencia y rendición de cuentas, y estamos en los primeros lugares del mundo en el tema de corrupción. Creo que deberíamos de tomar el tema anticorrupción como un tema de sobrevivencia hasta económica. No hay manera de atraer capitales extranjeros en un país que no da certezas. Y parte importante de las certezas es precisamente la impunidad. Lo hemos dicho, lo han mencionado legisladores de todos los partidos, y el día de hoy tenemos un caso que, pues, Kafka yo creo que se reiría. Estamos exonerando a alguien que tiene todas las pruebas de ser culpable, así que cometió delitos muy graves electorales, de tarjetas, de millones de pesos que compran voluntarios, y poniendo en tela de juicio a un fiscal que votamos aquí de manera clara e impachable, con una trayectoria limpia, y que se atreve a decir y a poner el dedo en la llaga y a denunciar. Es realmente increíble lo que está pasando el día de hoy, sobre todo en el día en que se conmemora la lucha en contra de la corrupción. Creo que tendremos críticas de la prensa internacional, seguramente, porque parecería como que no hay realmente una voluntad política, que es indispensable, por más leyes que se hagan. Si no hay la voluntad política de realmente llegar a fondo y castigar a los culpables de cualquier crimen, no podemos avanzar en el tema anticorrupción y seguiremos siendo, que es un país en donde priva la opacidad y la impunidad. En ese tema, así respondo. Son dos preguntas. En el tema de Sonora son otra juzgada, lo que queremos es que opere en el Estado de Derecho. Es así, que opere todo el Estado de Derecho a todas las personas. Y en el segundo caso, queremos que se le dé por su vez en el tema. Sí es una contradicción, una vergüenza, que no tiene un gran anticorrupción. Son dos. Se haga este tipo de circunstancias y lo que queremos es que se vea el expediente por sus méritos. Ya el tema del fiscal como persona es un tema estrictamente por su perdón. Alberto Morales, de la Universidad de Sánchez. Buenas tardes, senadoras, señoras. Para preguntarles también en ese mismo sentido, el Partido Verde está pidiendo que se revise aquí en el Senado, si es procedente a retirar o no al fiscal Eñito. ¿Ustedes estarían de acuerdo, harían un bloque con el PRD? Ambos partidos, ambas facciones han mencionado que para ustedes es una persona con credibilidad, que ha trabajado de manera imparcial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Desde luego, como le dijimos ayer, me dije ya a nombre del partido y a nombre de la bancada, no está en duda la honorabilidad ni la legitimidad del nombramiento. Lo que sí está en duda es la actuación de un partido político que votó a favor en el pleno conocimiento de causa. En dado caso de que el señor hubiera omitido información, eso no es un requisito, el ser asesor externo de un partido político. El señor tiene una especialidad, como le dije ayer, en temas electorales, tiene que trabajar con partidos políticos y ha asesorado al PRI, al Verde, al PAN y al PRD. Eso no es en ningún momento una condición que ponga ni siquiera en juicio su legitimidad como titular de la FEPAD. Lo que sí es sospechoso es que el Verde, que es el partido al cual se lo está sancionando, sea quien cuestione. Creo que eso no debe de ser en este país. Creo que el mensaje es adverso y creo que pone en tela de juicio las 12 elecciones que tenemos el año que entra. Estamos viendo que entonces la autoridad que sanciona, inmediatamente por el partido que se ha sancionado, es puesto en tela de juicio. Bueno, creo que es una burla y es algo que verdaderamente debiéramos todos los mexicanos demostrar indignación ante este tipo de reacciones. Yo quiero comentar en esta parte que para Acción Nacional nos es suficiente ver la reacción tanto del PRI como del Verde Ecologista para saber que no nos equivocamos en el nombramiento del fiscal para que esté teniendo bajo la lipa los delitos electorales que se llevan a cabo desafortunadamente en este país. Lo que necesitamos en este momento es la certeza de que contamos con un fiscal que estará muy atento con lo que ocurre en los procesos electorales del año 2016. Para nosotros es contundente la posición por parte de Acción Nacional y así lo discutimos además en plenaria los senadores de Acción Nacional, es suficiente con que el PRI y el Verde no quieran al fiscal para pensar en este momento que en el Senado y los senadores de Acción Nacional no nos equivocamos. Senador, nada más, hace un momento el licenciado, el senador Javier Lejano señaló que a un momento un consultado, que no estaba de acuerdo con el posicionamiento que había dicho la senadora Pendo, pues de llegar ya con la duda del miembro del fiscal Mito, estaba quedando en duda y por lo tanto también la institución que debería su actuar en el mismo proceso de los procesos electorales. No, no simplemente diría que hay que consultar al senador Lozano, no está aquí presente. El fuerte, nos fijó hace rato. ¿Qué le está de acuerdo? Habría que consultarlo con él, no está aquí presente, entonces no le vamos a mencionar nosotros en esa declaración. Creo que hay que preguntarle directo y si él da esa declaración, pues él es responsable de su declaración. Yo no me considero y creo que no debemos nosotros de hablar de él porque él no está presente en esta rueda de presa. Bueno, nada más recordarles también que la hoy procuradora Areli Gómez firmó también el acuerdo de la Junta de Coordinación Política cuando se plantea el nombramiento del fiscal encargado de los delitos electorales en este país. Muchas gracias. 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 Gracias.